Call of Duty Infinite Warfare es una puta mierda y lo sabes. Sí, literalmente, una puta mierda, o sea, otra de las aberraciones que se han creado en el mundo de los videojuegos. Vamos a ver, a mí la mejor parte de todo esto no es el decir que es una mierda porque es una anualidad o porque, no sé, se están riendo de la gente en su puta cara. ¿Os acordáis de lo que dije de FIFA, por ejemplo? ¿No os acordáis? Pues echadle un vistacillo, porque vais a dar cuenta que esto es un caso similar, no, idéntico. Resulta que en su día pudimos gozárnosla, vamos a más no poder, con Call of Duty Modern Warfare Una Maldita Revolución. Perfecto. Después sacaron Call of Duty World of War, ok, más o menos, bueno, un toque diferente, aunque se notaba que lo había hecho otro equipo de desarrollo, y volvieron a Modern Warfare 2. Vale, después de eso salió Modern Warfare 3, que ya empezó la cosa a perder un poco de fuelle, pero bueno. Y ya empezamos con los Black Ops y sus putas mierdas. Ahora, nos salen con Call of Duty Infinite Warfare, que salió hace na, 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 hace unos cuantos días. ¿Vis que nos encontramos? Que es la misma puta mierda de siempre. Pero no, 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 esta vez tiene un matiz, una puta mierda, ya parte de por 70 euros por 90. Y vais a decir, coño, y eso, claro, es lógico, ¿verdad? Es un juego bueno. ¡Una polla! La realidad de todo esto es que tenemos una versión de 70 pavos, como todas, y luego tenemos la versión Legatio, como coño se llame, que vale 90, porque viene con la remasterización de Call of Duty Modern Warfare. ¿Qué ocurre? Que esta es la parte gancho del juego. Que, como no lo venden por separado y te tienes que tragar el disquito entero porque vienen los dos en el mismo disco, si no tienes uno, no tienes otro. Pero en versión digital ocurre lo mismo. En otras palabras, ¿qué te están tangando? La única parte de todo ese puto disco que vale la pena es el puto remaster. La generación de los refritos. Pues manda cojones que para hablar de un juego nuevo, tengamos que decir que lo único que merece la pena es el puto refrito. Aunque el refrito, la verdad, está mejor hecho que el puto juego. O sea, ¡menuda puta mierda, coño! ¿Quién cojones inventó esto? Pero, pero, pero a lo que vamos, a lo que vamos todos, que ya seguramente estáis echando la bilis por la boquita... Me estaréis llamando de todo, me importa una puta mierda. ¿Sabéis por qué me importa una mierda? Pero a ver si tenéis huevos a redebatirme esto. Que luego vais a llegar al game, os vais a ir a la store de Playstation o a la tienda de Xbox y os vais a comprar esa pedazo de puta mierda de base que os da por 40 putos euros de los cojones el acceso a más mapas, a más mapas y más armas casuales de la vida, casualidades, cosas random, que son los mismos putos mapas que todos los putos juegos anteriores. Y el que tenga cojones a decirme que de cada 5 mapas, 4 no son los mismos del año anterior, pero con los colores cambiados, que me lo diga. Porque sabéis de sobra que te cambian 4 cajitas, 2 colores de la pared, 2 mierdas y... ¡Mapa nuevo, señores! ¡Mapa nuevo! En serio, ¿os lo trajáis? Que me lo han llamado hasta a confirmar gente que ha estado trabajando en su momento para Activision y me lo han dicho claramente, que se hace eso, que se cogen los mismos mapas renderizados y se les cambian 4 colores, que se hace así, que no es cachondeo, que te están cobrando 40 euros por la misma puta mierda de todos los años. Pero es que se queja la gente de Battlefield 1, otra cosa que veo abusiva, pero es que sabéis cuál es la realidad, que es que por culpa de gente como vosotros que compréis esta puta mierda, así nos ocurre que tenemos juegos que no valen ni para limpiarnos el maldito culo cuando vamos a cagar. Eso es lo que ocurre. ¿Y qué pasa? Que como sois encantadores, os gastáis ciento y pico de euros sin hacer pues estupideces como esta en compraros un juego que encima está terminado desde hace ya unos cuantos meses, por decir casi un año, vais y les pagáis otros 40 o 50 euros por un contenido que es como si hiciésemos esto. Una hoja de papel. Una hoja de papel, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Esto es un conjunto. Pongamos que podría valer 70 euros. ¿Vale? Esto es lo que hacen con los juegos. 70 euros, por favor. Y tú, como verdaderos gilipollas, coges esto. Pero es que luego te llegan 40 euros, por favor. Y tú como verdaderos gilipollas, vas y lo compras. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la palabra lo dice, porque es gilipollas. Entonces juntas 70, juntas otros 40. ¡Sí señor! El juego de tu vida por 110 euros. El juego completo. Y esto va a seguir siendo así. Y se les acaban las putas ideas. O sea, más guerra moderna. Ahora, vámonos al espacio. O sea, el spot publicitario es que entran ganas hasta de vomitar encima de él. No pasa nada. Estamos en el año de no sé cuántos. El futuro ha llegado. Uy, me estoy aburriendo. Vámonos al espacio. Pero qué batal las cojones le daba yo al gilipollas que creo esa mierda de anuncio. Vámonos al espacio, chaval. Vámonos al espacio. Naves espaciales, pegar seis paros en el infinito, asaltar naves. Pero qué coño. ¿Esto es Star Wars? Venga, por favor. Daos cuenta de la verdadera mierda que os meten. Que me doyó en el alma encontrarme un chavalillo. Llegando con su madre. Que le dije, no sé quién necesita la hostia más. Si el hijo o la madre. Llega tan contento al game diciendo. Hola. Vengo a reservar el Call of Duty nuevo. Pero la versión de 90 euros. A ver. Que no voy a desprestigiar el precio que le pueden poner a un juego en condiciones. Pero, visto que en su momento. Cuando yo era un puto moco. Porque el niño era un puto moco. Era un crío. Era chiquitito. Era... Si tenía el chaval 12 años, era rabiando. Empezando por ahí. Porque se pasan por el forro el tema de los 18. Pero claro. Es un juego de disparos. Eso ya me la suda. Pero la parte graciosa es. Con la de veces que habré tenido yo que discutir con mis padres para decirle. Oye, cómprame un juego. Y costaba en su día de Playstation 1. Antigua 5.000 pesetas. ¿Sabéis? 5.000 pesetas que algunos de vosotros no sabéis ni lo que coño son las pesetas. Por 30 fabulosos euros. O sea, la mitad de la mitad de lo que cuesta ahora un puto juego. O una tercera parte. Porque si vemos estos casas, fijaos. Pues resulta que cuando yo estaba muchas veces en la tienda. Cuando estábamos allí a punto de hacer. Esto es mío. Había momentos que tu padre miraba el precio y decía. No te lo compro. Y eran 5.000 putas pesetas. O 6.000. Y resulta que veo llegar a este chavalín. Le dice al dependiente que quiere la versión de 90 euros. Y la madre, al lado, sin darse cuenta de la puta mierda que está pidiendo su hijo. Se queda tan pancha. 90 euros, señores. Con la de cornás que hay que dar al final de mes para esos 90 euros. Van y el chaval es como y dice. Pues mamá, si me pagas 90 euros en una puta mierda. Mañana te pediré 300 y me compraré, no sé. ¿Cuatro juegos más iguales? Señor mío. Padres de todo el mundo. Que yo entiendo muy bien que le queréis tapar la boca a los hijos. Pero por Dios. Por favor. Ya los más adultos sois más adultos. Si hacéis el gilipollas es porque queréis. Pero por Dios. Por Dios. Que no pasa nada. Que internet es libre para todos. Meteos un poquito. Hurgad. Y daos cuenta. De que cuando le vais a comprar un juego a vuestro hijo. No tiréis el dinero. Para tirar el dinero. Al menos comprar una bolsa de chucherías. Si las tiras son más baratas. Y si vais a tirar el dinero comprando un juego. Que no vale para nada. Que va a ser flipársela de nuevo. Que lo vais a ver haciendo más guiños que la chacható. Pues es normal que al final ocurra lo que ocurre. Que gracias a todos esos padres. Y a todos esos insulsos. Que se compran esta puta basura de mierda. Todos los putos años. Estemos pasando las canutas. En una industria que se cae a pedazos. Como cada puta mierda de juego. Y que para uno que merece la pena. Encima. Encima. Tenemos que dar las putas gracias. Eso es lo que más me jode. Para un juego que puede salir. Cada tres años en condiciones. El resto no vale ni para tomar por culi. ¿Sabéis por qué? Gracias a esta fabulosa frase. Para vosotros. Jugadores. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Gracias por ver el video.